hola qué tal somos una nueva scrap y estamos estamos de vuelta ya habéis visto que desde navidad no hemos publicado nada así que algunas de vosotras nos habéis preguntado por privado gracias por preguntar estamos bien estamos bien siempre había preocupación por si nos estaba pasando algo lo que sucedía ellos lo cuento es que verónica lleva bastante tiempo preparando unas oposiciones y justo justo salieron las fechas de los exámenes en mayo entonces pues ya podéis entender que la prioridad eran las oposiciones y esto pues quedó un poco en segundo término lo que no quiere decir que lo dejáramos porque yo durante todo este tiempo he estado grabando cositas así que tenemos material bastante material para para subir al canal entonces nada ya estas pruebas ya están hechas salga lo que salga y empezamos otra vez a hacer cositas y a subirlas para que los veáis vamos a empezar por un tip os enseño desde hace ya un tiempo yo he dejado de hacer los marcos como los hacía yo tenía un problema con los marcos normalmente cuando vamos a hacer un marco lo que tienes que hacer es cortar el papel del de las dimensiones que vaya a tener el marco y ya sabéis cómo funciona esto no tenemos que luego coger y si es de uno y medio como éste pues marca 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 o sea dos cuatro seis ocho marcas y luego ya coger el cúter y vaciar el hueco no entonces ya teníamos un marco y bueno todo lo que sale de aquí ya lo sabemos todos por experiencia que los los el papel que sobra del vaciado no lo utilizamos para nada no lo encajamos en ningún sitio suelen ser muy pequeños y es papel que se desaprovecha yo llevo dándole un montón de vueltas a esto y pensando en cómo hacer marcos sin desperdiciar papel y que quedarán aceptables que quedarán bien estos dos marcos que veis aquí ya están hechos sin sin vaciar el hueco a tiras como yo digo siempre no son perfectos pero son perfectamente aceptables mirad uno es de 10x10 el otro es para fotos de 9 de 10 por 15 o sea que el marco es de 11 por 16 y como veis pues se pueden poner en un álbum perfectamente vamos a hacer otro y vamos a hacer otro con con este papel que lo tengo aquí vamos a hacer un marco para una foto de 9 x 13 que entonces los hago de 10 x 14 y vamos a hacerlo del mismo ancho que esos pues de uno y medio entonces nada vamos a vamos a cortar dos tiras del papel de un centímetro y medio de ancho y que estas tiras procurad cortarlas muy bien vale bueno vamos a cortar ya hemos dicho que es para vamos a hacer un marco de 10 x 14 pues nada un cacho de 10 y otro cacho de 14 y volvemos a hacer lo mismo bueno mirad una vez de que ya nos acostumbramos a hacerlos la verdad es que se hace más rápido que con el que con el vaciado tenemos que coger vamos a coger las largas no importa coger las dos largas o las dos estrechas unas de las dos y vamos a hacer esto mirad yo monto una sobre otra que quede muy bien muy bien muy bien y donde se cruzan como vamos a manejar más que sí vamos a ponerlo por encima todo lo mismo es que lo veo mejor hay ahí donde se cruzan justo ahí hacemos una marca bueno yo esto ya lo hago con tijera pero podéis hacerlo así que el primer corte podéis hacerlo con con un cúter vamos de la pica a la marca ya os digo que ya el primer corte yo voy con desde aquí y le doy a tijera y luego el resto se va a hacer todo con tijera vamos a hacer este primer corte con cúter vale retiramos las dos pequeñas estamos manejando las dos grandes como sacamos el segundo corte el segundo inglete bueno pues así lo emparejamos perfectamente y cuando lo tengamos bien de la pica al corte las otras dos pues así mirad no hagáis así que entonces ya no nos sale nos queda un corte así y y ya nos segundo lo tenemos así del corte así y ya podemos hacer el tercero y el cuarto ese por ahí y ese por ahí vale bueno ahora para montar el marco lo que necesitamos es una plantilla o sea que coges un trozo de papel viejo de cartulina de lo que queráis y la cortamos de las medidas que va a ser el marco 10 x 14 y nada en esto luego es bastante sencillo vamos a echar aquí la zona más o menos por la que por la que va a ir el encaje el inglés colocamos esto muy bien en su sitio y vamos con el primero bueno pues ahí echamos cola en el segundo colocamos y tenemos el segundo y ahora ya vamos a echar cola en los dos restantes y Vale, bueno, pues como veis Es lo que os decía Considero que queda un marco más que aceptable Truco Si veis que se os queda desigual por aquí Intentar siempre ajustar aquí Aunque luego aquí quede un poco desigual Como yo ahora mismo una pica Estas dos picas no han quedado bien Pero bueno, yo entiendo que Prácticamente todas las scraperas Hacemos una cosa con los marcos cuando llega el momento Solemos redondear por aquí A un cuarto, a un medio, a un octavo Como veáis Entonces siempre es mejor ajustar aquí Y luego Pues lo... el pico que pueda quedar Pues rectificarlo con... Voy a... Voy a hacerlo a un cuarto Con el redondeo que le demos aquí Bueno, otro truco Si veis que sobra algo por uno de los lados Sin miedo Ajustamos y ya está Lo dicho, yo creo que quedan más que aceptables A partir de aquí podéis hacer guiones Podéis hacer cosidos Si tenéis máquina de coser Lo que veáis Y quedan muy bien Se ahorra un montón de papel Puesto que cuando coges un papel Lo vas sacando a tiras Esto yo ya lo había hecho En... Ya en algunos de los álbumes que están publicados Y lo que pasaba es que cada vez Que llegábamos al tema marcos Tenía que ponerme a enseñaros a hacer marcos Yo le comenté a Vero De hacer un tip Para cuando Salga otra vez en vídeos Con los famosos marcos Pues que ya haya un tip Que se pueda ir al vídeo Y ver como los hacemos Sin problemas Entonces nada Espero que os guste El primero os va a costar un poco más Hasta que cojáis la mano Pero yo os aseguro que luego Una vez que coges la mano Se hacen rapidísimo Se hacen como chudos Venga Nos vemos Un saludo a todos ¡Gracias!